Ernesto, quería añadir y gracias por el reconocimiento, la verdad que sí, muy humildemente los recibimos todos. De igual manera, es destacar que no solamente como tú dices es recibir esa recomendación, es aceptarla y aplicarla, porque también el profesor puede negarse a hacer los cambios, eso es real y ha sucedido, porque según ellos nos explican, pueden, ¿verdad?, otros ojos ver las cosas de otra manera y el profesor o profesora no estar de acuerdo. Lo importante de este proceso es que lo puedas justificar y explicar el por qué es de esa forma, porque sí hubo cambios y muy bien Ernesto lo ha presentado, que no se implementaron en el instante, pero no causaban un efecto directo al estudiante ni afectaba a la organización y contenido del curso, eran recomendaciones opcionales. Así que lo que queremos decir que el proceso dentro de la rigurosidad que tienen de cumplimiento de requisitos, ¿verdad?, de estos estándares, sí también da un poco de flexibilidad, porque el comité de expertos que se asigna para esto, ¿verdad?, que lo asigna Quality Matters, nosotros en este caso no los escogemos, ellos están abiertos al diálogo. En el caso de que ellos tengan dudas o preguntas sobre algo que no entienden, pues directamente lo pueden canalizar al profesor a cargo, en este caso fue Ernesto, pero no lo hacen escribiéndoles mensajes directos, sino que todo lo canalizan a través del evaluador principal, lo que ellos llaman el Master Reviewer. Así que dentro de las posibilidades vemos que esto puede ser atractivo para otros profesionales en el campo de la educación, en cualquier otra especialidad, porque en este caso este curso es de administración de empresas, pero de igual manera se puede aplicar a otras áreas de especialidad. Lo único es seguir la estructura, la estructura que ellos ya han podido probar que es eficiente y ha sido validada, ¿verdad?, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en el exterior. QM, según la literatura establece, han certificado sobre 10.000 cursos y ahora mismo está en su mejor momento en cuanto a reconocimiento y apoyo de otras agencias acreditadoras como Middle State y otras adicionales. Así que destacamos que, como bien dice Ernesto, ha sido un proceso arduo, pero es bien satisfactorio y esa emoción que Ernesto proyecta, así mismo también la sentimos nosotros porque todos fuimos parte del proceso. El equipo de la oficina de educación a distancia, Rodi, Yarip, todos ellos también colaboraron de una manera u otra, Janice, y de igual forma, si se necesitaba la colaboración de otras personas, también se les puede hacer el acercamiento y contribuyen. Aquí es tener, ¿verdad?, un poquito de paciencia y sacar el tiempo necesario para poderlo hacer. Así que, Ernesto, para continuar con este diálogo, tú nos podrías mostrar tu curso y ver una comparación de más o menos estos cambios que tú nos has explicado se visualizan para que los que están aquí conectados puedan entenderlo un poquito más. Sí, vamos a ver los cambios. Aquí es un poquito. Este es un curso antes de. Ven, el delante y el después, pues el delante de. Que comience aquí. Este es el que les, cuando yo se les enseñaba a los colegas, Ay, Dios mío, qué vergüenza, mi curso no tiene nada de eso. Y yo le encontraron una maravilla. Claro, yo le encontraron una maravilla también porque era mi primera, ¿verdad? La estructura. Aquí está todo esto. Claro, es abrumador. Cuando yo le digo de esto, es abrumador, de verdad. Sesión informativa, ¿verdad? Que aquí está. El estudiante abre las políticas. Todo está colapsado, ¿verdad? Pero lo puse expandido para que ustedes vieran los equipos que necesitan, habilidades. Aquí están los servicios estudiantiles con cada oficina, los teléfonos, los pymes, todo esto. Todo esto. Los servicios y recursos de apoyo académico para el estudiante. Aquí está todo esto. La declaración de accesibilidad y la privacidad que hay que tener en todo esto. Esto lo hizo Janice, dio la tarea de buscar todo esto y Liz. Y aquí empieza el curso. Digo, estos son los objetivos del curso. Los objetivos del puntuario. Los objetivos de cada módulo. Aquí está el prontuario. Aquí está el libro. El bosquejo del curso. Aquí yo le doy un examencito para ver si, para que lees. Porque tú sabes que esto le decimos a los estudiantes. El prontuario le hace. ¿Lo van a leer? Sí, bien, gracias. No leen nada. Pues yo le hago un comprobación de lectura. Cinco preguntitas bobas. A ver si lo leen. Dígame el objetivo. ¿Cuántos objetivos hay? ¿Cuántos módulos hay? A ver si leen. ¿Cuántas políticas hay? En el puntuario. La asistencia. La reservación de oficina. Y aquí está el primer día de clase. Foro de presentación. Visita. La pre-prueba. La tarea de que me pongan una foto. Y aquí hay que usar el curso. Realmente aquí empieza con el formato UMT. Esta es la unidad. Y este es mi módulo. Y aquí está cada uno de ellos. La lectura. Los vídeos. La lectura sugerida. Las actividades. Cruz y grama. Exámenes. Y aquí enlace. Apoyo técnico. Las oficinas. Servicios de estudios. Y calendario académico. Y todo esto se repite. En cada uno. Recuerden que tienen que todo parecerse. Para que el estudiante sepa. Qué va a esperar la próxima vez. Con una variación de las actividades. Que uno se las debe poner distintas. ¿Verdad? Para que no aburra. Y así hasta el final. Ahora vamos a ver. Cómo quedó. Ese es el después. Este es el después. ¿Ok? Aquí los diseñadores de gráfica y Rodi diseñaron. ¿Verdad? Que ahora estamos implementando el banner. En todos los cursos. Aquí está el enlace para la visualización. Que ellos exigen que ahora el sellito. El curso tenga su sello. Y el enlace donde si le damos aquí. Te lleva allá. Te dice el curso. El nombre del profesor. Cuando. Cuando. Que escuela y firmar. Y la universidad de Puerto Rico. Entonces. Aquí están los iconos de navegación. Todo aquello que ustedes vieron al principio. Que sigue. Y sigue. Y sigue. Ahora todo está concentrado en esta área. El comienzo aquí. La política de la institución. Los tutoriales. De cómo trabajar con MUNE. Las reuniones sincrónicas. Ya está. Usted pone el enlace ahí. El estudiante siempre va a ir a esa parte. Asistencia. Y un coro de dudas. Que siempre va a ir a ir. A por él. Las dudas que tengo. Y aquí está el objetivo del curso. ¿Viene cómo se redujo todo? De todo aquello. Se redujo ahí. Claro. Si nos metemos aquí. Pues ahí está todo explicado. La foto al profesor. Una bienvenida. Los prerequisitos. Métodos de enseñanza. La comunicación en línea. Cómo va a fluir. Cómo nos vamos a comunicar. Cuánto es tiempo. Yo vamos a aprender. El método de evaluación. Y los puntos que uso. En el curso. La política de la tarea tardía. Habilidades que debe tener estudiantes. Y apoyo técnico. Todo eso está. En comienzo aquí. Aquí están las políticas. Los historiales. Entonces. Les voy a enseñar aquí. Aquí. Un módulo normal. Pues. Se parecen. ¿Verdad? Tengo el módulo. Tengo mis objetivos. Y alineados. Con el objetivo. Del curso. Esa alineación. Quality Manus. Siempre la va a ver. Y de todo aquello que había. Mira lo que se quedó. Aquí están los módulos. Los vídeos. Y si yo hago esto. Por ejemplo. Aquí. Y aquí están todos los vídeos. En un solo sitio. Como si fuera un libro interactivo. ¿Verdad? Con sus transcripciones. Y la presentación del curso. Este vídeo dura. Dos y diecinueve. Dos minutos. Son cortitos. Así que el estudiante ahí. Va a ver esa actividad. Aquí están las lecturas recomendadas. Y las actividades. Ocigrama. Esta es una actividad. Que yo hago en el salón de clases. O. En este caso. A distancia. Este. Donde van a. A reunirse. Porque yo. Este curso. Tiene un. Un. Una actividad. Que yo hago. Desde el principio del semestre. Y la terminan. Con la presentación. Hace un modelo. De la. De la estrategia corporativa. Las partes. Que tienen. Esa. ¿Verdad? Los seis pasos. Y aquí. Están los exámenes. Cada una de estas cosas. Vamos a ver por aquí. Están. Entrelazadas. O sea. Están restringidas. Que quiero decir con esto. Por ejemplo. Aquí yo tengo que quitarle. Las restricciones. Porque. Como ellos estaban entrando. Y saliendo. Y querían ver todo. Pues hay que quitarle. Todas las restricciones. Porque si no. No podían hacerlo. Quiere decir. Por ejemplo. Aquí hay una pre-prueba. Una post-prueba. Pero puede. La unidad anterior. Pues. Yo obligo al estudiante. Que antes de coger esta. Tiene que contestar esto. O sea. Es la secuencia. Contéstame la post-prueba. De la unidad que ya aprendiste. Porque yo te di una pre-prueba. Ahora me vas a hacer una pre-prueba. De la unidad. Que vas a comenzar. Que la unidad B. Y le doy la pre-prueba. Pero. Tiene que contestarla. Antes. Esta es la post-prueba. Luego. Vienen los vídeos. Aquí yo le pongo otra restricción. Si tú no me contestas la pre-prueba. No vas a poder ver los vídeos. Porque es una secuencia. ¿Verdad? Que el estudiante. Porque si usted se la da. Por el. Por el amor al arte. No lo van a hacer. Así que yo los obligo. Una vez contestan eso. Porque deben abrir los módulos. Y una vez ven los módulos. Pues entonces. Puedes hacer el ejercicio. Depende de ver esto. Una vez ven esto. Terminan. Entonces. Esto es. Un ejercicio. Dinámico. Una evaluación. Y así. Cada una de las actividades. Ya está un examen. Aquí hay un foro. Aquí hay otro examen. Actividad de foro. Depósito de actividades. De las tareas. Y así. El estudiante pues. Hasta el final. Aquí hay estas actividades distintas. Que son crucigrama. ¿Verdad? Tarea. Examen. Y ese es el cambio. Drástico que se ve desde. Desde un helicóptero a 35 metros. Excelente. De verdad que. Súper interesante ver. ¿Verdad? Ese cambio drástico. De un formato a otro. Lo podemos apreciar. En el diseño. Organización. Y el contenido. De igual forma. Recuerdo que. Los evaluadores. Destacaban mucho. La variedad de actividades. Que incluía este curso. Al igual que la variedad. De lecturas. De material instruccional. Que se compartía. Así que es bien importante. ¿Verdad? Que nosotros podamos enfatizar eso. De no siempre seguir. En lo tradicional. Que normalmente utilizamos. ¿Verdad? Lo que es el capítulo del libro. Sino que también compartir. Otro tipo de información. En distintos formatos. Para mantener la atención. Del estudiante. Y que no se nos canse. No se nos desanime. O deje de conectarse. Porque en este caso. Este curso está diseñado. Para ser completamente en línea. Si en este caso. El profesor. No quiere conectarse. En vivo. ¿Verdad? A través de un. De una reunión sincrónica. Pues no lo tiene que hacer. Se presenta como una opción. Y el profesor. Es entonces. El que decide. El momento en que se van a reunir. ¿Verdad? Con un previo aviso. Y así mismo. Lo establece el curso. Así que. Excelente Ernesto. De verdad. Nuevamente. Te felicito. Quiero decir. Lista. Recuerda cuando nos reunimos. Ajá. Que ellos vieron el iconcito de reunión sincrónica. Sí. Eso fue lo primero que dijeron. Y ustedes reunen el grupo. Sí. Porque en un curso online. Se supone que. Lo van a ir al profesor. Sincrónicamente. ¿Verdad? A distancia. O sea. Yo no estoy ahí. Yo estoy. En las grabaciones. Yo estoy. Pero no estoy en vivo. Entonces. Yo le dio su curiosidad. Y tuve que aclarar. Dice. No. El curso es completamente en línea. Pero. Lo utilizamos. Porque. Sí. Si queremos una reunión. Un estudiante quiere una reunión. ¿Verdad? En horas de oficina. Pues. Está el iconcito. Para. Para que ellos. Podamos vernos. Y discutir la situación. Y. Y yo le dije. Mire. Nosotros. Aunque sabemos que es. Completamente online. El primer día nos queremos. De vosotros para vernos. Conocernos. Explicar todas las dudas. Cómo va a fluir el curso. Y explicarle. Porque muchos estudiantes. No saben. Que un curso en línea. Depende. El 95% de ellos. De ellos. Así mismo. Entonces. Este. Uno asume que. Ah. Para casa. No es culpa del curso. No es culpa. Porque el curso. Está bien diseñado. El curso. Es culpa tuya. Que no te organizaste. No atendiste las actividades. Decirle. Mira. Las actividades. Tienen apertura. Tienen cierre. Y ustedes. Tienen que atenderlo. Y se le da una flexibilidad. ¿Verdad? Yo le doy una flexibilidad. Siempre de siete días. De lunes a sábado. Para las actividades. Y eso también ayuda mucho. ¿Verdad? El que el estudiante. Siempre pueda predecir. Qué es lo próximo que viene. Y pueda crear su propio calendario de trabajo. Eso ayuda también bastante. Y entonces. Para ir cerrando. Nos podrías decir. Que. Cómo el participante. ¿Verdad? En este caso. Puede valorar la importancia. Que tiene QM. En este proceso. Si realmente vale la pena. Exponerse a esto. Y qué recomendaciones finales. Les puede brindar. Pues mira. Para mí. Después que yo. Me certifique. Y yo vi la importancia. La importancia. La importancia. De la calidad de un curso. Y el diseño de un curso. Y esa calidad. Se debe ver. Como yo digo siempre. Desde un avión. A 33 mil pies. Se debe ver. A distancia. ¿Verdad? Con esto. Quiero decir. Que debe ser evidente. Que usted vea un curso. Y sentirle ese look and feel. Sentirse como que. Ay. Qué chévere está ese curso. Mira. Se ve tan bien. Como que. Como que invita. ¿Verdad? Pues. Eso debe estar presente ahí. Y esto. QM. Lo que. Lo que hace es. Eso. Llegar a ese nivel. Y los cursos. Deben estar siempre bien diseñados. ¿Verdad? Enfocados siempre. 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 En el estudiante. No es para el profesor. Así que. La filosofía de QM. Es que. Expone primero siempre al estudiante. ¿Ok? Y el estudiante debe sentirse. Que siempre está acompañado. De la importancia. Acompañado. Del profesor. Yo diría. Como en Star Wars. Que el profesor. Te acompañe. Excelente. Definitivamente. Es así. ¿Verdad? Reconocemos. Reconocemos. Que a pesar de que físicamente. No estamos con el estudiante. Los podemos sentir cerca. Utilizando todo este diseño. Y estas tecnologías. Que nos ayudan al proceso. Es un ajuste. Que hay que hacer. ¿Verdad? En cuanto a trabajar el curso. Pero sabemos que a la larga. Es a favor del estudiante. Y también. El profesor. Se beneficia. Porque si el estudiante. Está enfocado. Está motivado. Y realiza los trabajos. Pues el profesor también. Se le facilita. Ese proceso de evaluación. ¿Verdad? Que muchas veces. Al final. Estamos. Como profesores. Preocupados. ¿Por qué no entregan los trabajos? ¿Por qué no se conectan? Sino que mantenemos. El interés vivo de ellos. Así que agradecida. Nuevamente. Por esta exposición. Por tantos datos importantes. Que has compartido. Con todas las personas conectadas. Queremos. Buenas. Coincidenz. Por esta exposición. Gracias por ver el video